... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Comenzamos otro programa de Entre Café y Café. Estamos junto al Café de la Patria, estamos en el Paseo de la Patria en la ciudad de San Martín. Estamos rodeados de niños, a donde miremos hay algunos, y es que estamos prácticamente ya en el desarrollo de las vacaciones de invierno. Vacaciones de invierno que esperamos que sean muy, pero muy fructíferas para la provincia de Mendoza. Cosa que descontamos, de acuerdo a los pronósticos que se han dado, la cantidad de reservas que hay, y, bueno, la belleza de la nieve que realmente es atractiva. Falta, falta que caiga más, ¿no es cierto? Pero la hay, lo cual permite empezar con los deportes de invierno. Y cuando veníamos para acá, ¿no es cierto?, charlábamos con la gente de la Producto de hoy de quiénes eran los invitados de hoy. Y se da el caso de un doctor que nos va a acompañar, porque esta semana, cuando estábamos grabando el programa, hay una pelea por un título mundial. Entonces, en un momento determinado, con el Johnny Barro, fue a pelear y no lo dejaron pelear, porque dijeron que tenía hepatitis. ¿Se acuerdan? Estaban en Estados Unidos, en Las Vegas, justamente, ¿no? Y, digo yo, cuando me dijeron que este médico era el coordinador provincial de hepatitis, qué mejor para hablar, porque en muchas, pero en muchas ocasiones, nos hemos referido a este flagelo, nos hemos referido a las diferentes variedades que hay de hepatitis, que no sé si son variedades o partículas que hacen diferencias de unas a otras. Eso vamos a clarificar a lo mejor durante el desarrollo del programa. ¿Quién hizo de nexo, quien coordinó la llegada de este médico a San Martín? Es una amiga del programa, una amiga de la infancia, una amiga, una coterránea mía, ¿cierto? Que es Salvi Baduy. Salvi Baduy, desde hace un tiempito, está militando, está militando para que los talleres de los ferrocarriles, que estaban en una época en Palmira, vuelvan a Palmira. La ciudad de Palmira lo necesita. Como muchas ciudades, necesita de mano de obra, necesita de llegada, de inversiones. Y ella se puso al frente de una comisión y está gestionando la llegada del ferrocarril. Y como dicen que es más fácil, o cuando tenemos posibilidades, matemos dos pájaros de un tiro, bueno, nosotros vamos a tratar de que estas temáticas, ambas, las desarrollemos en el programa. Salvi, porque hizo el nexo, permitió la llegada del doctor para hablar de hepatitis. Y ya que venía ella acompañando al médico, digo, ¿por qué no hablamos un poquito de esto, que es tan, pero tan importante para la ciudad de Palmira? Usted ve que es una ciudad de Palmira que está tomando un desarrollo muy, pero muy interesante. Hay la posibilidad de un gran parque, ¿cierto? René Favaloro. Están trabajando muy bien en los barrios de la margen sur para que tengan cloacas, tengan agua, elementos que son indispensables y que no las tenían. Han cerrado ya el polideportivo de Palmira, que está quedando muy, pero muy bonito. Y podría seguir relatando, porque esta semana estuve recorriendo el barrio Cita. Y usted me dirá, ¿por qué? Bueno, soy oriundo de Palmira. Entonces, normalmente, cuando alguien de mi pueblo me ve y me dice, no estás en Palmira, pero acordate que eras de Palmira, como si alguna vez me hubiera olvidado o lo hubiera negado. Soy fanático de mis orígenes, como somos todos. Por un lado, porque fui mi nacimiento, como soy fanático de mi provincia. Mendoza es bellísima y realmente es para vivirla y compartirla. Vamos a mirar el primer corte, desde acá, el paseo de la patria de la ciudad de San Martín. Y ya vamos a tener la presencia de nuestros invitados de hoy. La temática, que lo importante es la llegada, nuevamente lo mejor, de los talleres ferroviarios a la ciudad de Palmira. Y por otro lado, la semana de la hepatitis, que se viene y queremos que usted realmente sea partícipe. En más de una ocasión han dicho que no se detecta hasta que a lo mejor es tarde. Y yo no quiero que usted ni yo seamos los que llegamos tarde, sino que nos anticipemos para buscar la solución. Llega tu recuerdo entordecido, vuelve en el otoño a atardecer, El último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un adiós sin por qué. Y así, con tu impiedad, me vi morir de pie, me vi tu humanidad, y entonces comprendí mi soledad sin para qué, llovía y te ofrecí el último café. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un adiós sin por qué. Y así, con tu impiedad...